¡El Kiosco! Se trata de decisiones climáticas en favor de grupos de interés, no del pueblo de México. Entonces, que no nos quiera vender piñas, ¿no? Y en ese sentido, pues, estos ministros habitan en el mundo de los privilegios. Están claramente ganando por encima de lo que destaca la Constitución, la están violentando, ellos dicen ser guardianes del texto constitucional, no lo son. Y son exhibidos, en lo que hace a estos excesos, por parte de Ana Elizabeth García Vilchis, quien encabeza la sección de Quienes Quienen las Mentiras. Exhibidos ministros, magistrados, jueces, sobre todo los federales. En total, será un total en sueldo de 290, perdón, mensual, esto es mensual, 297 mil 403 pesos mensuales. De Aguinaldo, más o menos son 40 días para los ministros, esto es un monto de 586 mil 92 pesos, más de medio millón de pesos. De prima vacacional, 95 mil 95, sí, son 10 días de sueldo, gastos de alimentación en restaurantes. Entonces, el erario les paga anuales 723 mil 690 pesos, un pago por riesgo de 640 mil pesos, esto es anual y se paga en el mes de junio. Tienen un estímulo por antigüedad de más o menos mil pesos anuales, tienen derecho a dos vehículos blindados. El costo por cada vehículo blindado supera los tres millones de pesos. Pueden ser, ya saben, de la marca Suburban, para atención a los ministros. Y un apoyo a gasolina de 22 mil pesos mensuales. ¿Pues a dónde van? Bueno, las prestaciones son apoyos para medicamentos por 189 mil pesos, apoyos de lentes que ya vimos, 3 mil 100 pesos anuales por cada uno. Pago de defunción por más de un millón de pesos, ayuda de gastos funerales de 30 mil pesos, seguro de vida institucional de 12 millones de pesos, seguro de gastos médicos mayores por 30 millones de pesos, seguro de separación individualizado, es decir, cuando dejan su cargo, de un 2 por ciento, 4 por ciento y 5 por ciento o 10 por ciento del salario del ministro. Al final, más o menos de 15 años de ministro, tendrán acumulado 20 millones de pesos. ¿Apoyo para servicio de peajes y en autopistas? ¿Qué creen? Esto es ilimitado. Tienen gastos de avión, hospedaje, alimentos, viajes oficiales al exterior de la República y al extranjero. ¿Y qué creen? Este gasto no tiene un monto, es ilimitado también. En fin, el presupuesto para contratar personal mensual, es decir, asesores, todo este crew que los acompaña, son más de 5 millones 540 mil pesos. Ahí está el total. Hay 762 jueces de distrito en el Poder Judicial que cobran, ellos cobran más que los magistrados, cobran 4 millones 50 mil pesos brutos al año, unos 337 mil pesos al mes, en total más de 3 millones 86 mil pesos. Mientras que los consejeros del Consejo de la Judicatura se rayan, perciben un salario bruto anual de cinco millones 529 mil 451 pesos. Esto, lo que les estamos diciendo, es dividido en salarios, prestaciones, bonos de riesgo, condiciones de trabajo, seguros personales, fondo de ahorro y seguridad social, unos 460 mil pesos al mes, imagínense. Y aún así intentan engañar a los trabajadores de base. Aquí está la comparación que hicimos de lo que gana un juez, perdón, un ministro de lo que gana, bueno, los altos mandos del Poder Judicial con un trabajador, es 37 veces más que un trabajador, imagínense. El mundo de caramelo, imaginen lo que ganan y algunos de ellos no solo es eso, sino las mochadas, porque sí se prestan, insisto, algunos actos de corrupción. Y bueno, pues hay que destacar que en torno a Latinus tienen un dramón, sobre todo sus corifeos, los protectores de los dueños de esos consorcios, los que están, los calificó la propia Ana Elizabeth García Vilchis como texto servidores, están al servicio de esa causa. Pero aquí el tema es un asunto legal y sobre todo también moral, porque en la parte legal, ¿cómo es posible que el consorcio de Latinus esté cobrando por servicios médicos y luego haga unos enjuagues, de tal manera que mande el dinero al extranjero, ahí a un paraíso fiscal en Delaware, y luego lo regrese para pagarle a sus trabajadores, que son reporteros, comunicadores, staff? O sea, ¿cómo están haciendo ese lavadero? Y es lo que se está investigando por parte de la FGR. Entonces dice Vilchis, no es un tema de persecución en contra de un medio de comunicación, no es en contra de Loret, de nadie de ellos, hay libertad de expresión, pero pues ni modo que el gobierno se haga de la vista gorda ante estas operaciones que apestan muchísimo a corrupción. Vamos a escuchar a Vilchis. Tras la participación en conferencia de prensa matutina del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, para explicar la investigación que se lleva a cabo con el órgano de la Secretaría de Hacienda al consorcio binacional Latinus, se desató una andanada de críticas y mentiras de los colaboradores de dicha empresa, acusando al Poder Ejecutivo Federal de censura. Pero no nada más dijeron eso, dijeron censura, persecución a periodistas, autoritarismo y ya saben, un largo etcétera. Pero nada de lo que dicen es cierto. Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera no son contra los periodistas, sino en contra del consorcio latinos. Bueno, el consorcio latinos, la empresa, no los periodistas, la empresa obtuvo nada más y nada menos una cifra de dos mil cuatrocientos treinta y siete millones de pesos de gobiernos estatales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre los años dos mil diecinueve y dos mil veinticuatro. Las indagatorias son por posibles delitos de lavado de dinero y actos de corrupción. Latinos publicó un comunicado en el cual la verdad es que no niega la triangulación de recursos, pero acusa abuso de poder y de persecución, o sea, el mundo al revés. Sus plumas y sus voces pagadas por la empresa se han dedicado a generar una narrativa golpista en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es innegable, para eso les pagan y ellos se venden, venden sus opiniones, sus líneas. Son textos servidores al amparo del erario público.